Hola, bienvenidos a este primer congreso internacional sobre técnicas de Design Thinking y Legal Visualization para avanzar hacia una legislación más accesible que hemos organizado en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Quiero agradecer antes que nada a todos los participantes, los comunicantes, a los asistentes, su interés en este congreso, a las directoras del congreso, las profesoras Beatriz Hermida y Lola Cano, a la secretaria académica María Luisa Mena, su dedicación y el esfuerzo en la coordinación de todos los trabajos y las presentaciones. Por supuesto, a nuestros patrocinadores, el ilustre Colegio de Abogados de Elche, ciudad donde nuestra universidad tiene una de las sedes de su Facultad de Derecho, y a la revista Derecho Práctico, en la persona de su director, Chema Fernández Comas, por su constante apoyo en la difusión y en la visibilización de todos nuestros eventos y de este en particular. Y claro, a nuestra key speaker, la fantástica Laura Fokker, por aceptar nuestra invitación para impartir la conferencia inaugural. Este congreso es fruto del proyecto Jean Monnet que la Comisión Europea concedió hace dos años a un grupo multidisciplinar de profesores de la Universidad Ceu-Cardinal Herrera, encabezados por los profesores Álvaro Antón, de Derecho, y Sara Barquero, de Diseño, interesados en hacer que el derecho sea más comprensible y, por tanto, más accesible para los ciudadanos. Para ello, hemos utilizado como hilo conductor la metodología del design thinking aplicada al derecho y desde ahí se han estudiado temas como la mejora de la experiencia del cliente en cuestiones legales, la precontratación, la contratación, la protección de datos, la simplificación y el cumplimiento de las obligaciones legales, nuevas estrategias para comunicar derechos y obligaciones a los consumidores online, de forma que se facilite su comprensión y la accesibilidad, o nuevos formatos para presentar la legislación de la Unión Europea utilizando principios de diseño con la finalidad de lograr un cambio de paradigma, pasar de leer la ley a ver, escuchar e interactuar con la ley. Lo que hemos pretendido en este congreso, lo que vamos a hacer es exponer los resultados de estos años de los que este grupo de profesores nos hemos formado en técnicas de design thinking y de legal visualization y hemos entrenado a nuestros alumnos para que también sean conocedores de estas técnicas. Y nada más, antes de presentarles a nuestra ponente inaugural, solo avisar de que el congreso va a quedar grabado, por lo que si cualquier persona tiene inconveniente nos lo puede comunicar enviando un mail a las directoras o a la secretaria del congreso y pedirles por favor que mantengan las cámaras cerradas y los micrófonos también, para evitar distracciones. Pues nada más, muchísimas gracias y paso directamente a presentarles a Laura Foquette, a quien me imagino que cualquier persona iniciada en temas de design thinking conocerá, por lo que solo les voy a dar unas pinceladas sobre su currículum. Laura es CEO de Legal Shake, una agencia de legal design, donde es consultora, facilitadora de innovación, marketing y por supuesto de legal design thinking y es una mujer apasionada por la justicia y por las personas dedicadas a la misma, apasionada del legal tech, del legal design, dedicada al marketing legal internacional y al desarrollo de negocio. Es miembro del think tank Inquietos y es responsable en España de la asociación Legal Hackers. Además, ha sido galacionada con el premio European Women in Legal Tech y muchas otras cosas que podría contarles de esta incombustible e imparable mujer que hace que de verdad sea un lujo contar con ella. Gracias, Laura, nuevamente por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero voy a ver si consigo compartiros mi presentación. Que yo creo que es... A ver... A ver si me... ¿La veis ahora? Sí, Laura. Sí, se ve. Laura, se ve bien. Ahora, a ver. Y ahora lo veis en vista a la presentación, ¿no? Sí, Laura. Supongo que sí. No, todavía no. No, en vista a la presentación no. No. A ver... A ver, un segundito... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Esperanza, por la presentación, pero sobre todo muchas gracias por hacer ese congreso que no os podéis imaginar, la ilusión que me hace que tenga lugar este, yo creo que primer congreso en España, aunque sea internacional, desde luego, claramente en España. Es la primera vez que se organiza un congreso alrededor del legal design y me hace una ilusión tremenda. Tenéis una energía, unas ganas y una motivación desde CEU Universidad Cardinal Herrera que ya nos gustaría ver en otros muchos puntos de España. Así que muchísimas gracias por todos vuestros esfuerzos y por creer en esta disciplina. Estoy convencida de que no nos va a defraudar. Entonces, gracias, pues, a ti, Esperanza, gracias a Beatriz, por supuesto, también a María Luisa, a Rosa, a Aramello, a todos los profesores que creéis en ello y que vais a, a continuación, hoy y mañana, explicar los usos que estáis dando de esta metodología en vuestras clases, con vuestros alumnos y con temas, con temáticas específicas. Yo, claro, no os voy a, precisamente, dar ejemplos porque los vais a ver a continuación. Entonces, lo que voy a hacer es daros un poco unas pinceladas generales sobre de qué hablamos cuando hablamos de real design y qué es lo que realmente hacemos y pretendemos hacer. He titulado esta charla Legal Design para empoderar al justiciable porque creo que eso es el objetivo que tenemos todos en común, quienes creemos en esta metodología y quienes la aplicamos a diario. Para ello, os voy a hablar de Cris, que tiene 14 años y que por fin ha conseguido convencer a sus padres de abrirse una cuenta en Instagram. Lleva ya un par de años con un móvil, pero no la dejaban hasta ahora. Usa las redes sociales y entonces ahora sí que por fin la dejan y se dispone a abrirse una cuenta. A su lado tenéis a Pedro, que tiene 81 años y su mujer está bastante malita y necesita una residencia privada y entonces Pedro se dispone a vender su casa para poder pagar esa residencia privada especializada y bastante cara para su mujer. A su lado tenemos a Martina, que por fin ha conseguido hablar y verbalizar los abusos que ha sufrido de niña y adolescente en el ámbito familiar y se dispone a denunciarlos, por fin. Entonces, tenéis a estas tres personas, tenemos a Cris, a Pedro, a Martina y sin embargo la justicia, que quizá esta imagen de una justicia rota es un poco fuerte, pero desde luego la justicia no se ha diseñado poniendo a Cris, a Pedro y a Martina en el centro de ella. Entonces, lamentablemente, Cris, cuando se dé de alta en Instagram, se dispone a aceptar los términos y condiciones e intentará leer los primeros párrafos, no los entenderá y entonces le dará el clic, le dará el aceptar y se creará su cuenta en Instagram sin tener ningún tipo de conciencia de todo lo que está aceptando y de todos los datos que está cediendo a Meta, etc. Pedro, que se dispone a malvender su casa, va a firmar todos los papeles que se le dé sin ni siquiera saber que tenía otras opciones, que podía hacer otras cosas para no sacrificar los ahorros de una vida para poder sufragar los gastos de la residencia privada de su mujer. Martina, cuando por fin vaya a denunciar los hechos, va a tener que vivir una y otra vez los abusos que ha sufrido porque no va a tener que declarar una vez sino unas cuantas antepersonas que no tendrán información específicas para escucharla y tranquilizarla y lo va a pasar bastante mal. Por eso decía que la justicia que tenemos desde luego centrada en ellos no está. Y la gente como yo que hemos decidido dedicarnos al legal design realmente tenemos un sueño y soñamos que la justicia precisamente el sector jurídico se centrae mucho más en sus usuarios, es decir, en los justiciables, en Martina, en Pedro, en Cris y en todos los demás. Entonces, la buena noticia para quienes trabajamos en diseñar una mejor justicia es que todo, exactamente todo, se diseña en el mundo. Tal vez, más que decir que todo se diseña en el mundo, todo se puede diseñar en el mundo, todo se puede diseñar pero poco se diseña de forma consciente. Podemos diseñar una puerta, vamos a diseñar una puerta, vamos a decidir si se abre de un lado, si se abre de otro, si pesa, si no pesa, si es de madera, si es de cristal, si es de seguridad, si no es de seguridad, si tiene pestillo, si tiene llave, si tiene cerradura, si tiene cadena, si se abre automáticamente o no. Todo esto será el diseño de una puerta. Se puede diseñar un evento, este congreso se puede diseñar. Cómo son las inscripciones al registro, cómo se hacen, si el congreso es online, si es presencial, cómo funciona, cuál es la documentación que se entrega, cuál es el grado de interacción que se tiene con los asistentes, qué pasa después al término del congreso, cómo se hacen seguimientos, si se crea comunidad, si no, todo, exactamente todo se puede diseñar. Y si somos conscientes de ello es cuando empezamos ya a poder tener impacto sobre estos diseños. Entonces, ahora os voy a hablar un poco de qué es el legal design. El legal design realmente, bueno, tampoco hay un consenso sobre qué ponemos detrás de esas palabras, ¿no? Entonces, yo no pretendo más que deciros qué es lo que yo pongo detrás de este término de legal design. Entonces, el diseño, por supuesto, como os contaba, pensamos quién es el usuario de lo que sea, de un producto, de un servicio, de lo que sea, quién es el usuario, cuáles son sus necesidades, cuál es su problema que resolvemos con nuestro diseño. Entonces, tenemos el diseño y luego de este diseño lo que nos interesa es el pensamiento que está detrás del acto de diseñar. Eso es lo que realmente nos interesa, eso es lo que llamamos el design thinking o el pensamiento de diseño, que, bueno, se usa poco pero se empieza un poco a usar el término traducido al castellano, ¿no? El pensamiento de diseño, es decir, para diseñar algo, ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer? ¿Cuál es el problema de base y quiénes son mis usuarios, no? Entonces, este pensamiento de diseño lo llevo al ámbito jurídico, a la justicia, y no solamente la justicia en el sentido de los tribunales y el servicio público, sino al sector legal, ¿no? Desde el despacho hasta el servicio público, pasando por el justiciable que somos todos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo entiendo por el legal design. De paso, os voy a decir, aunque sé que luego vais a hablar del design thinking aplicado a otros ámbitos, de paso os voy a decir la definición que yo acoto del design thinking, que para mí el design thinking no es más que un método creativo de resolución de problemas centrado en las personas. Importante eso de centrarlo en las personas. Entonces, ¿qué hacemos con legal design? ¿Cómo, dónde aplicamos design thinking en el ámbito jurídico, no? Entonces, solemos hacer esta diferenciación entre, en cinco, digamos, grandes categorías de trabajos que hacemos con design thinking en el ámbito jurídico. El primero es el diseño de la información. La información, como puede ser, los términos y condiciones que va a tener que aceptar Chris cuando se dé de alta en Instagram, ¿no? Ese tipo de información. La información puede ser un contrato, la información puede ser una sentencia, la información puede ser una ley. Todas estas informaciones que a día de hoy os hablaba antes del diseño, de que todo se puede diseñar pero que hay muy poco diseño consciente, ¿no? Entonces, ¿cuánta información jurídica se diseña de forma consciente? No, no mucha. Yo trabajo bastante en este ámbito para el sector privado, sobre todo, y trabajamos en hacer entendible la información. Tiene muchas patas el diseño de información porque tenemos una parte que también abordáis en este congreso, que es de visualización, ¿no? Entonces, trabajar no solamente con texto, sino también con imágenes o, ¿por qué no?, con vídeos, con audio, con otro tipo de soportes. Trabajamos también con el lenguaje claro, que acabamos de tener, se acaba de aprobar a nivel internacional una ISO sobre el lenguaje claro, que no es específica del sector jurídico, pero sí es una norma que da pautas de cómo hacer para que el lenguaje que utilizamos sea claro y entendible por nuestros usuarios. Entonces, tenemos una parte del lenguaje claro. Tenemos la parte visual, tenemos la estructura del texto, ¿no? La jerarquía de la información, ponemos lo más importante primero, lo que concierne más a todo el mundo antes, lo que solamente interesa a pocos después. Los usos del idioma también son distintos. En fin, todo esto, usamos también infografías, a veces llega de forma más fácil al cerebro, ¿no?, que realmente un texto. O sea que el diseño de información tiene muchas aristas, es muy interesante y es algo en el que tenemos que incidir bastante. Y dicho, entre paréntesis, la IA generativa nos puede ayudar bastante en este ámbito, porque no sé si habéis probado de pedir a GPT que nos resuma textos jurídicos y lo hace fenomenal. Y si además le pedimos que nos resuma textos jurídicos para uso de un niño de ocho años, también lo hace muy bien. Dicho eso, pasamos a la segunda categoría, que es los productos. En el diseño de productos tenemos, por ejemplo, todo el ámbito de la Legal Tech, de las herramientas que se construyen, tanto para apoyar a los profesionales de la justicia, como también al propio justiciable, ¿no? Toda la parte, todas las herramientas que permiten presentar cosas online, trabajar online, hacer contrato, presentar escritos, etcétera. Todo eso lo podríamos en productos. Y repito que no quiere decir que todas las herramientas de Legal Tech sean trabajadas desde la perspectiva del design thinking y sean diseñadas. De hecho, ojalá sea el caso, pero de momento no lo es. Y cuando uno entiende un poco de estos métodos, de hecho, se ve bastante rápidamente qué herramientas sí lo trabajan y qué herramientas no sean construidas desde la perspectiva de su usuario. Tenemos también el diseño de servicios, que en estos servicios no solamente está incluido, pero no únicamente hablamos de servicios de despachos de abogados, por ejemplo, de servicios jurídicos. También ahí hablamos del diseño de servicio dentro de las empresas, las asesorías legales dentro de las empresas y servicio. También ahí incluimos el servicio público. El ciudadano que tiene alguna necesidad de asesoramiento legal, también esto se englobaría en la parte de servicio. Luego tenemos el diseño de organización y el diseño de sistema. El diseño de organización puede ser una institución, puede ser una empresa, puede ser una organización, que se diseñan desde la perspectiva del usuario, poniendo el usuario en el centro y diseñando a partir de ahí. Lo mismo con el sistema. El diseño de sistema, si nos vamos a lo grande, puede ser a la escala de una ciudad, de una región, de un país, de Europa, esto sería el diseño de sistema. Y luego, aunque tengamos estas cinco categorías, por supuesto que no son categorías estancas. Por ejemplo, trabajando en diseño de información a menudo, que desde luego en mi experiencia es muchas veces por la puerta en la que se entra desde luego en las empresas y trabajando, por ejemplo, una póliza para una aseguradora, que son muchos de los trabajos que hacemos en diseño de información, pues al diseñar la información, al rediseñar las pólizas, uno se da cuenta de que hay muchas deficiencias y que se tiene que trabajar en el diseño del servicio, del producto mismo que se vende. Entonces, como os comentaba, no es estanco. Son muchos puntos que tocamos y a menudo van conectados. Y si bien empezamos diseñando, y a la inversa también, por supuesto, si empezamos diseñando un servicio, un producto, pues toda la información que circule en la provisión de este servicio, pues también tendrá que ser diseñada, ¿no? Entonces, está todo bastante conectado. Los beneficios para los justiciables del legal design es que está centrado en él, en el justiciable, en el usuario. Ya lo he repetido un montón de veces, ya entiendo que lo tendréis ya bien claro. La mejora de la comprensión es bastante frustrante no entender. Es bastante frustrante sentirse tonto, ¿no? Sentir que uno, aunque lo intente, no llega, no entiende lo que está ocurriendo, lo que está leyendo. Entonces, se mejora la comprensión con el consiguiente empoderamiento por parte de esa persona que entiende. Se aumenta la accesibilidad, en regla general, a la justicia. Ahí, y yo solamente no me he referido de momento a todos los colectivos que son más vulnerables, ¿no? Con menos, solamente me refiero a las personas que son leos en derecho, ¿no? Pero, por supuesto, si ya nos ponemos a hablar de personas con algún tipo de problema, de disfunción, ahí ya entendemos por qué es aún más necesario, ¿no? Que sea entendible y dar más explicación y aportar más claridad sobre la justicia para todas las personas que puedan tener algún tipo de impedimento cognitivo. Beneficio para los justiciables, sean personas físicas o también personas jurídicas, la reducción de costes. Claro, cuando trabajamos diseñando, detectamos los mal funcionamientos, detectamos permanentemente cuellos de botella, duplicidades de tareas, faltas de eficiencia, todo esto, por supuesto, nos permite reducir costes, ¿no? En todos los ámbitos, hablemos del sector público como del sector privado, ¿no? Reducimos costes. Y, finalmente, disminución de la litigiosidad. Retomando el caso de las aseguradoras, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que siempre son las mismas cláusulas que luego se reclaman. Pues, claro, si trabajamos muy bien estas cláusulas para aportarlas más, aportarle más transparencia, ya se demanda menos, ¿no? La gente ya entiende lo que firma. Entonces, limitando las posibilidades de incomprensión o de doble sentido o de falta de transparencia, por supuesto que ya vamos disminuyendo la litigiosidad con todos los beneficios que eso, incluso como sociedad, nos aporta, ¿no? Ahora que os he hablado un poco de todos los beneficios y espero haber convencido los que aún no estaban de los beneficios del uso del Median Thinking en el sector jurídico, os voy a hablar un poco de las distintas fases, ¿no? Porque está muy bien decir que es muy bonito trabajar con Legal Design, pero ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que diseñamos? Cuando decimos que trabajamos con Design Thinking. Pues, la mayoría de las veces estamos hablando de esto, de estas cinco fases. No hay consenso y tampoco hay obligación de usar estas cinco fases, sino que son un poco las estándares, ¿no? Que marcaron hace tiempo realmente en Stanford, en la Design School de Stanford en Estados Unidos, ¿no? Que son los precursores y especialmente los precursores del uso del Design Thinking en el sector jurídico gracias al Legal Design Lab que han montado, que es un trabajo común entre la Escuela de Diseño y de Derecho ahí en Stanford. Entonces, bueno, hay quien trabaja en tres fases, hasta doce fases. Ahora ya la nueva tendencia es decir que no, que ni fases, que ahora hablamos de habilidades. Pero, bueno, yo recomiendo empezar y pasar cierto tiempo trabajando, integrando estas cinco fases antes de pasar a otras formas de practicar Design Thinking. Entonces, estas cinco fases, la primera, importantísima, y esta yo creo que incluso la gente que hace menos fases, creo que esa primera fase de empatía está y debe estar siempre. Entonces, en esta, realmente para pasar, de forma general, para pasar de una fase a otra, lo que hacemos es una serie de trabajos o de ejercicios para asegurarnos de que realmente un poco cumplimos, hemos cumplido con los hitos que nos marca cada fase. Entonces, la primera fase de empatía, yo la suelo comparar en las películas o series policíacas cuando empiezan la investigación, ¿no? Por ejemplo, una investigación de un crimen que ponen ahí el mural y que pegan todas las fotos, las mapas, las personas, todo eso. Realmente esto es lo que para nosotros es la fase de empatía. En esta fase buscamos encontrar todos, todos, todos los datos que podamos tener sobre el problema, sobre que siempre acordaros que esto es un método de resolución de problema. Entonces, trabajamos sobre el problema en la fase de empatía a buscar, a ahondar, a entender este problema. Vamos a buscar información sobre los usuarios. ¿Quién es quien más padece ese problema? ¿Quién son nuestros usuarios? ¿Quién son las víctimas de ese problema? ¿Cómo se resuelve en la actualidad este problema, en nuestro ámbito? ¿Cómo se resuelven este problema o problemas parecidos en otros ámbitos, en otros sectores? Todo esto lo ponemos, vamos ahí de alguna forma poniendo en nuestro mural de investigación, vamos pegando, vamos pegando ahí todos los datos sobre nuestro problema. Es la parte también, es la etapa en la que nos vamos quitando de los sesgos, que aunque no sean conscientes, solemos tener los sesgos. Uy, yo sé mucho de este problema. Hasta que realmente no tengas información, no sabes tanto cómo crees de este problema. Entonces, también en esta fase hacemos entrevistas, encuestas, cuestionarios, para realmente cosechar y amasar todos estos datos, que para nosotros son importantísimos. Una vez hemos cosechado todos los datos en esta fase de empatía, luego pasamos a la segunda fase, que es la fase de definición, que es en la que, de alguna forma, sacamos el jugo de los datos. Sacamos conclusiones de estos datos, los insights, como decimos en inglés. En nuestro mural de nuestra investigación criminal es cuando ya empezamos a trazar, empezamos a poner ahí hilos para trazar la relación entre la persona, el mapa y el arma del crimen. En la definición es cuando realmente, con todos estos datos, vamos sacando más sobre este problema y lo llamamos definición porque es cuando realmente, casi que más que definición, sería redefinición. Ahí es cuando retrabajamos sobre el problema y lo definimos. Muy pocas veces llegado a esta, con todos los datos que hemos cosechado, muy pocas veces el problema que vamos a querer resolver sea exactamente el mismo que el problema de partida. Tenemos mucha más información, entonces el problema que nos vamos a dedicar a resolver será más acotado, más preciso, desde luego estará modificado por todo lo que hemos venido a saber en la fase anterior. Y terminamos esta segunda fase de definición con una pregunta que resuma el problema. Entonces, en estas dos fases, que es una cosa muy contraintuitiva, pero que cuanto más trabajamos con Jane Thinking, más nos acostumbramos a ella. Al final de esta segunda fase de definición ya tenemos una pregunta que resuma nuestro problema que luego nos vamos a dedicar a resolver. Terminamos. Tenemos nuestra pregunta, ya hemos terminado nuestra segunda fase y pasamos a la tercera fase, la fase de creatividad por excelencia, que es la fase de ideación, que es cuando trabajamos muchísimo con el pensamiento divergente y buscamos muchas soluciones para nuestro problema. Hay un montón de técnicas, hay un montón de brainstorming de formas distintas, de trabajar con brainstorming. Unos cuantos hicimos en el sprint que hicimos antes de verano en la Universidad de Valencia, que fue bastante divertida. Bueno, esa parte de ideación suele ser bastante divertida, a la vez que agotadora y es cuando empujamos nuestro pensamiento divergente hasta límites que a menudo desconocíamos antes. Buscamos, y también esto es bastante contraintuitivo, no nos quedamos nunca con nuestra primera idea, sino que empujamos, empujamos y buscamos multitud de ideas. Terminamos en esa fase votando, agotando, reduciendo nuestra multitud de ideas en una, dos, tres ideas que vamos a decidir prototipar después. El prototipado siempre es una representación de nuestra idea, una materialización de nuestra idea muy bruta, nada terminada, sin parecerse a un producto mínimo viable, siquiera, una representación muy burda de nuestra idea que solamente nos sirva para ir a nuestros usuarios, que recordemos que por ellos estamos trabajando, es su problema el que estamos resolviendo y entonces hacemos un prototipo que llamamos de baja fidelidad, es decir, cutre, y este prototipo cutre nos lo llevamos a nuestros usuarios para testar y se lo llevamos a ellos y con el retorno que nos hacen ellos, con el feedback que nos den nuestros usuarios, ya vamos modificando mejorando, a lo mejor cambiando por completo nuestro prototipo y lo vamos a ir trabajando con ellos, con nuestros usuarios a medida que nos van diciendo, que nos van haciendo sus aportaciones y testando con ellos y ya terminando. Con eso habríamos hecho nuestra fase, nuestro proceso entero de design thinking, desde la fase de empatía hasta la fase de test final. Por supuesto que la fase de test puede ser eterna, porque viene un momento en el que tenemos que decir bueno, pues ya, esto ya he tenido bastantes comentarios de mis usuarios que ya lo consideran positivo, ya lo lanzo, lo lanzo al mercado si se trata de una lealtek, lo lanzo al justiciable, si se trata de un servicio, lo que sea, lo lanzo. Con eso hemos dado un poco la vuelta al proceso de design thinking, quien me haya escuchado ya hablar o me haya tenido ya en clase, yo insisto muchísimo, soy muy pesada con eso, pero para mí el design thinking más que un proceso, más que todo esto, son tres valores que son la empatía, que he hablado mucho de eso y es la primera etapa de nuestro proceso, la creatividad, la creatividad que muchas personas creen que no tienen o que tienen poco y la buena noticia es que somos todos creativos y que nuestra creatividad se entrena y que hay muchas formas de hacerlo y tercer valor, empatía, creatividad, iteración, la iteración que esto es un término que cogemos de los, del ámbito tecnológico que es vinculado a la mejora continua y al prueba, error, prueba, error, prueba, error, iteración que implica interacción con nuestros usuarios, hacemos algo y lo vemos con ellos y funciona, volvemos, mejoramos, se lo damos otra vez, etcétera. Entonces, estos son los tres valores que quienes practicamos design thinking tenemos muy integrados dentro de nosotros la empatía, la creatividad y la iteración. Ahora, porque todos podemos soñar y siempre y cuando no nos limitamos a soñar y tratamos de trabajar para lograrlo, a mí me encantaría que Cris con sus 14 años antes de crear su cuenta en Instagram haya entendido y sepa a qué se está, en qué se está registrando y qué está aceptando, mientras se crea su cuenta. También me gustaría que Pedro, si al final decide vender su casa, sea de forma informada y sabiendo todas las otras opciones que tenía en lugar de vender su casa para poder tener a su mujer en una residencia que cubra todas sus necesidades. Finalmente, me gustaría también que Martina pueda declarar una vez sin tener que vivir una y otra vez el horror que ya ha vivido y que con esta primera declaración sea suficiente para activar los mecanismos de la justicia. Sin embargo, aparte de Cris, de Pedro y de Martina, también está Sara, está María, está Jorge, está Paloma, está John, está Kevin y todos ellos también son justiciables y todos ellos también tienen muchas necesidades del sector jurídico que no están muy bien cubiertas. Ahora, y para terminar, que no quiero robaros más tiempo del que tenía apalabrado, os voy a hablar de algo que creo que merece toda nuestra atención. cuando sabemos es muy poderoso poder diseñar y darse cuenta de que todo se puede diseñar, pero ya lo sabéis, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, hay algo que sobre todo en el mundo online está muy presente, pero que está presente en todas partes y se llama en inglés los dark patterns, los patrones oscuros, y es que igual que nosotros, la comunidad legal design en general, queremos diseñar para el bien, ¿no? Queremos diseñar para una mejor justicia, hay quien diseña para, no para el bien. Seguramente os haya ocurrido que online tengáis que por narices aceptar unas cookies que no queréis aceptar, que tengáis que compraros la modalidad más cara porque os está llevando en la página web a aceptar algo y os está dando la impresión de que si no aceptáis eso, si no cogeis el seguro, si no aceptáis el upgrade, no vais a poder seguir con vuestra compra, ¿no? Eso lo llamamos patrones oscuros. Entonces, y esto es diseño al servicio del mal, quizás es un poco fuerte, pero es diseño también, diseño con malas prácticas. Entonces, eso, tenemos que tener muchísimo cuidado con ello y tener mucho cuidado en un sector tan sensible como el nuestro que esto no ocurra. Así que sobre eso os dejo con el resto del Congreso. Espero haber aportado un poco de luz a todo eso del legal design. Voy a dejar de presentar. Creo que no tenéis la opción de hacer preguntas. Me parece en la plataforma, pero desde luego si sois capaces de escribir mi apellido con sus tres us en LinkedIn me podéis encontrar y estaré encantada de hablar con vosotros y contestar a las preguntas o los comentarios que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad que ha sido un placer volver a escucharte. Te saludo desde aquí, desde la distancia y desde luego pues como ya nos confirmaba nuestra decana tu exposición ha sido absolutamente clara, muy pedagógica y maravillosa pues como siempre haces. Ahora ya sin más dilación vamos a dar paso a las ponencias y la primera es y la primera